Bueno, vamos a ver que es lo que podemos hacer hoy. Ah, creo que mejoré un poquito esta arma lo más que podía. El almacenamiento para que no me jodiera más el tema de que tenía muy poco espacio y todas las vainas, ¿sí? Y creo que el resto no tenemos más nada. Objetos utilizables, no tengo más nada, apagate. Se tiró un pedo, se me olvidaba que este tiró... No, 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 no. Perla. De hecho se me olvidó como peli es con este tipo. Ah, yo me imagino que como esto es un cementerio de marionetas, aquí van hasta marionetas de todos los escenarios que hemos pasado. Pero... Un poquito es coñeta. Venga, pero ahorita estoy bloqueando mejor que en veces anteriores. Un poquito de bestia. Mio... Ah, mira. A este será que le podemos caer encima. Yo creo que sí, pero déjame... Subir para decir si hay algo interesante por aquí arriba. Lo único interesante es esto de aquí Con cuidado, con cuidadito Mamá huevo Araña Verga, pero con esta armata de pinga Casi uno no hace nada Mira, uno tenía que bajar al principio Y evitar ese coñazo que te metiste Ahora busca, ¿dónde está el francotirador ese? Porque si no tuviera una lanza Una pistola, una vaina Porque en Sekiro era fácil Tú agarrabas la shuriken la lanzaba Y por lo menos salías de... Míralo ahí el hijo de puta donde estaba Sucio Sucio Pero más sucio el desarrollador que lo colocó ahí Ah no, mira, fuera este Y te aseguro que hay uno por aquí O uno por aquí Ah, pero tengo un general Ya, que mette que ando sin pila No No, mi Fuerza tema No hay que ir Hablame camino ¿Cómo estás? Es bastante raro que deberíamos reunirnos en un lugar... Oh, no te pretenas que me hubiera aquí antes de ti Después de todo Me puedo eludir los monstruos más oscuros Los monstruos más oscuros En verdad, me beneficio de tu propiedades también Bueno, voy a decirte algo desde que... La vaina es salidoro pero no sepa que... Tengo que mentir Tengo que mentir Porque sé que el perdido un dedo Porque sé que el perdido un dedo Yo estaba allí, después de todo Cuando la torre de la cintura se deslizó El hund perdido un dedo, me salvó Podríamos que se desplieguen a la muerte Y la huelga, en la ruedad Si no era para el sacrificio de la huelga De entonces No quiero pensar en eso Y... Nunca me arrepiaré ese sacrificio Incluso si me hablo todo el tiempo intentando Pero gracias, yo estaba demasiado cansada para darse un hermoso a él mismo. Wow, así que existen ellos. Otros puppete como yo, no fueron creados por el Gran Covenant. Los monstruos humanos, los puppete, todos me odian. Pero quiero ser amigos con los humanos. Si aprendiera cómo sentirse, ¿Eso sería posible? Si me digas cómo, me devolveré a favor. Quiero aprender cómo sentirse. Hola, mi solo padre Everett. ¿Qué? Enseñarle la tristeza, bro. No sé, ahora yo. Vido ahora, lo que peligrabrada podría ser. No puedo darte, pero espero que pueda convencer los demás. Gracias. Hola, mi solo padre Everett. Clapping es... Una maquina de un corazón muy divertido. Es genial sentirse vivo. Gracias. Hola, mi solo... Ok, esas eran las únicas dos cosas que le podíamos enseñar Porque son los únicos gestos que hemos aprendido Me imagino que van a haber otros Que cuando lo vayamos desbloqueando Seguimos viniendo con este carajo Y le seguimos enseñando Coño, pero ¿quién le dio? Coño Ah, esto debería ser un paciente Para buscar mi abogado Estás respirando Tengo que tratarte a ti Confío, mejor esto No vital signos Tienes que morir Voy a discapacar de ti Con pea Pue Coo No Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.